Esta propuesta de esta concejala generó gran polémica, porque dicen que esto es para las salas internacionales, o sea que esta cuestión de no dejar llevar, pero que nadie revisa los bolsos, que no hacían los complejos que son nacionales, que la gente puede ingresar con otra bebida distinta a la que se vende allí en el lugar, o que puede ingresar con algo de la casa que nadie decomisa. Generó gran polémica, que se armó en el Consejo Municipal también con el ex Múnich. Se está dando actualmente un conflicto que tiene que ver con la interpretación del pliego, y que para poder entenderlo hay que hacer un poco de historia, y entender que en noviembre del 2012 se llamó a licitación pública a esta concesión, se prorrogó en virtud de que no había todavía ninguna presentación de ninguna oferta, y al otro día, llamativamente de la prórroga, aparece una circular aclaratoria, incorpora un rubro que es el Salón de Eventos. Que quiero decir que el Salón de Eventos no existe en la nomenclatura del municipio, es decir, no es un rubro que esté vigente actualmente en la ciudad de Rosario, y que hoy, en virtud de eso que sucedió en el año 2012, la empresa no está iniciando el trámite de habilitación, y hay una disputa con el municipio de la ciudad de Rosario respecto a esto, que tiene que ver básicamente con hacer actividad bailable en el lugar.